El programa busca cambiar la vida de los chilenos. Cuando nosotros nos comprometimos con la reforma tributaria, lo que queremos es que los trabajadores de Chile tengan mejores condiciones de negociación que tienen que ver con sus salarios, con sus condiciones de vida, con su seguridad. Cuando nosotros nos comprometimos con la reforma educacional, nos comprometimos con los chilenos que hoy día sacan el 40% de sus ingresos de sus bolsillos mensuales para pagar la educación superior de sus hijos. Eso es lo que queremos cambiar. El programa no es algo abstracto. El programa tiene que ver con las condiciones que los chilenos día a día viven y queremos que vivan condiciones más justas. Y nosotros nos comprometimos con ellos en la campaña de que íbamos a defender esos contenidos del programa. Nos parece que el programa no es posible sacarlo adelante sin la presidenta Bachelet, pero también nos parece que la presidenta Bachelet asumió la presidencia de la República para cambiar la vida de los chilenos y hacer un país más justo. Y eso está vinculado directamente con el programa.